Estamos en el Prefestival Nacional del Valle del Sol, donde tenemos la suerte de contar con más de 25 artistas, más de 12 categorías, un jurado de primera línea, que son 5 especialistas en diferentes estilos de arte, que seguramente darán el justo ganador que va a participar de la fiesta mayor que se va a hacer en el balneario municipal, en el escenario Antonio Esteban Agüero, dentro de muy poquito nada más. Pero hoy estamos en un adelanto de esta fiesta que lo tendrá como artista principal a Abel Pintos el día lunes. Y hoy nos estamos preparando, estamos calentando motores. La verdad es que la concurrencia del público es divina, es mucha gente para un prefestival y por sobre todas las cosas, la calidad con la que la gente se ha preparado para competir y poder formar parte del 47 Festival Nacional Valle del Sol.